PEDAZOS QUIERENLO No soy lo mejor, mi única opción No tengo más partido que mi amor Y ni algo que yo quiero Ya no me atras de ver Será siempre mi nera convención Me gusta vivir bien Te juro que también Yo puedo a darte algo de valor Te enseñas con amor Y con mucho calor Lo que nunca llegaste a perder No puedo a darte más Mi pobre corazón Te estás pegando justo el que me lo Si quiero es poco más Mi pobre corazón Me harás mi amor